Hola hola mis corazones de youtube, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, vuelvo a compartir un bonito tutorial el cual es un corazón que puede servir para la madre, si con cositas que todos tenemos en casita, espero que les guste, ok? Hola hola, bueno soy Glorita, bueno voy a comenzar haciendo un bonito tutorial, espero que les guste y lo hagan también ya, estos materiales lo que vamos a utilizar para este tutorial es muy fácil, muy económico y todos tenemos en casita, si? Lo que vamos a hacer es un corazón, ya, un corazón en forma de cojín y lo que vamos a necesitar es un pantalón térmico o de peluche, si? Vamos a necesitar las dos piernas, lo vamos a cortar todo, todo así, las dos piernas y vamos a necesitar una tijera, plumón o algo para rellenar, aguja e hilo, eso es todo, si? Ya mis amiguitos vamos a comenzar con la labor, ya, vamos ya, tenemos las dos piernas, lo vamos a partir por el medio, por las costuras, lo cortamos aquí con las tijeritas, ya, y lo que vamos a hacer es el lado que vamos a utilizar, el lado derecho de nuestro corazoncito, así, y vamos a hacer este es el lado que vamos a formarle el corazón, ya, Con un lápiz, una tiza sastre o con lo que ustedes tengan, ya, vamos a hacer un corazoncito, bueno, yo aquí, ya lo está figuradito aquí, miren, está con, le hice con una pintura de color verde para que lo vean, ya, sumamente fácil, Solo le van a hacer la una carita del corazón, porque ya le vamos a cortar así, lo dibujamos aquí, todo el corazón, ya, lo vamos a dibujar y lo cortamos y luego lo que ya está cortado lo vamos a poner encima la otra tela, la otra tela del pantalón, igualmente ya cortado, también, ¿Qué vamos a hacer? igual lo vamos a hacer igual, solo lo cortamos por donde está ya el corazón dibujado y la necesidad de hacer nuevamente el dibujo, porque tendríamos que estar midiendo y nada, nos decimos bolas ahí y solo lo vamos cortando igual a lo que ya está cortado, el otro lo ponemos encima y ya les enseño, ya les enseño, sí, vamos a seguir. Ya, ya mis amiguitos, miren, como está ya cortado los dos lados del corazoncito de pantalón, ya, miren, así, donde está marcado es el revés y acá adentro está otro color, miren, porque está más nuevo, es más plomito, sí, pueden hacer de cualquier color, Ustedes pueden hacer un pantalón blanco, rojo, rosa, negro, lo que ustedes deseen, que no les guste o está pequeño o simplemente quieren hacer un corazoncito, ustedes mismos, ya, y ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora vamos ya a coser con la aguja a mano nada más, no vamos a utilizar aquí nada de máquina ni nada, ya, ni tejido, es muy fácil y práctico para que lo hagan todos mis corazoncitos, ya, miren, vamos a coser todo el ruedo de aquí, de todo el corazón Y por acá arriba le vamos a dejar un espacio acá, así, lo vamos a dejar para meter el relleno para, para que se forme el corazoncito gordito, ya, nada, pues, y también puede servirnos este corazoncito Ahora que se aproxima ya el día de las madres, se aproxima, ¿qué podemos hacer? hacer un cojín de colores, vamos a hacer de colores el cojín, ser rojo, puede ser rosa, como ustedes prefieran Y vamos a regalar para la mamá, ¿qué opinan? una buena idea y no está tan difícil, no es tejido, ni bordado, ni nada, solo es, vamos a coser ahí una puntadita buena para que, dos pasaditas es posible para que no se nos safre ya No utilizamos aquí máquina, ni crochet, recuerden ya, y vamos a hacer así todo el ruedo del, lo que está marcado, miren, lo que está marcado aquí Bueno, yo lo hice con una pinturita, ustedes pueden hacer también con una tiza o tiza sastre o con lo que ustedes deseen Ya vamos a hacer así todo el vuelo de cosido y llegamos acá a un espacio, ¿ok? Sí, mis amiguitas, ya mis amiguitos, miren como ya me quedó el cosido, ya está todo unido a las dos caras del corazoncito Ya, y aquí le dejé acá abajo un espacio, un abierto para meter el relleno, ¿sí? Vamos a poner ahora en mi, yo voy a poner es un poco de plumón, ¿ya? Ustedes pueden poner lo que ustedes deseen, pueden poner algodón o retazos de tela también Lo que ustedes deseen, ya es muy económico y muy fácil de hacer este corazoncito Así como les comenté, es de un pantalón calientito, ¿ya? Puede ser de peluche o llamado térmico, que no nos gustó, nos quedó pequeño también Y ya sacamos un corazoncito Bueno, yo tuve este color, bueno, ya ustedes pueden elegir el color Pueden hacer, como les dije hace momento, rosa, blanco, rojo, de lo que ustedes deseen, ¿ya? Miren Y nos queda muy bonito, lo rellenamos así, lo acomodamos bonito Ya Y no es necesidad de comprar casi que nada, porque todo lo tenemos en casita también Sí, y lo vamos a hacer así, lo vamos a rellenar Todo, que quede un poquito gordo el corazon Y nos puede servir, como les comenté hace un momento, para el día de la madre que se aproxima ¿Ya? Ya tenemos que regalar a nuestra mamita un corazoncito que más de hecho por nosotros mismos Así vamos a continuar poniendo el relleno Queda un cojín muy bonito En unos videos anteriores lo he hecho con lana, son tejidos Pero ahora les dice un poco más fácil para que lo hagan No se queden con la gana de tener un corazoncito hecho por ustedes mismos Sí, vamos a seguir rellenando Ya mis amiguitos, miren como ya está rellenado ya bien mi corazoncito Y ahora ya solo falta de unir acá la abertura que quedó Que por donde pusimos el relleno ya Vamos a hacer de la siguiente manera Miren así, lo doblamos a los dos lados Y vamos con la ayuda de la agujita Vamos a hacer de esa forma Ya, vamos a cogemos ahí una puntadita del lado de allá Y del otro lado Para que se pierda y no se vea los puntitos del hilo que estamos cosiendo Y así vamos a hacer todo Hasta llegar a la punta para que se vea bien la figura del corazoncito Sí, vamos a hacer así Miren es muy fácil Solo con la ayuda de la agujita Y de mío como es el color plomo Yo le estoy utilizando aquí Y lo de color negro Vea No es nada difícil Les recomiendo que Lo hagan mis amiguitas y amiguitos también Vea Y tenemos un corazoncito En forma de Corazón en un cojín Ya Y nada pues Tenemos ahí en casita Tenemos unos pantalones O sea que no nos gusta Ya o Alguna cosa pasó Y hacemos algo Miren Fue una idea mía nada más Y qué tal Nos está quedando súper Sí Vamos así de esa forma Vamos a Llegar a la Acá al final Sí Ya mis amiguitas Miren como me quedo Ya he acabado de coser Está el corazoncito Miren hecho en punta Vean Como les digo Ahí Vean como se ve Un corazon verdad Y muy fácil de hacer Y muy económico Recuerden que es Es de un Pantalón Las piernas de un pantalón Miren Pantalón peluche O térmico O pijama De lo que tengan en casita Ya Miren que me quedó Muy hermoso Este cojín Ya también lo pueden Adornar Aquí Si le hacen Este color oscuro Pueden poner aquí Un ruedo de Alrededor Le pueden poner Un encaje De color rojo Tal vez O blanco O blanco También Ya miren Como me quedo Muy bonito Ya recuerden Que Pueden hacer Ustedes Y nada Pues también Pueden Regalar Este corazoncito Haciendo Para el día De la mamá Que se aproxima Muy bonito Verdad Ya mis corazones Espero que les haya gustado Si les gustó Espero que me ayuden Con el dedito Hacia arriba Y pues no se suscriban A mi canal Y active la campanita Si bueno Eso es todo por hoy Será hasta el próximo video Bye